Bienvenidos a la CID Business Challenge, un proyecto que se ha desarrollado por estudiantes durante estas 15 semanas, el cuatrimestre, el curso de creación de empresas y que les ha permitido trabajar directamente con planes de negocio, aprender las principales técnicas financieras, administrativas, legales, para poder desarrollar sus propios proyectos empresariales. En esta edición tenemos proyectos muy interesantes, sumamente innovadores. Por ejemplo, uno de ellos es un motor que funciona con hidrógeno mediante el proceso de electrólisis del agua. Hay otros proyectos que son de alimentos, productos, por ejemplo, libres de gluten. Hay otros que son amigables con el medio ambiente. Hay un proyecto en particular muy interesante que se está exhibiendo en este momento sobre el cómo mitigar la huella de carbono mediante los procesos de adquisición de árboles. Entonces, realmente existe mucha variedad. Lo interesante de esto es que los estudiantes son de diferentes carreras, por ende los grupos que se han formado han sido grupos multidisciplinarios, multigeneracionales. Y bueno, lo que busca la universidad es precisamente eso, que las personas puedan agremiarse en proyectos de diferentes niveles, diferentes carreras y poder ofrecer soluciones empresariales que ayuden con el aspecto social que actualmente está viviendo nuestro país. Bueno, nuestra idea consiste en la venta y construcción de casas prefabricadas con paneles de PVC. Son casas sencillas de bien social y que nos permiten construir y dar una casa a una familia en un plazo de una semana, 10 días. La idea del negocio surgió ya que actualmente el 20% de la población se encuentra en pobreza. Entonces, nuestro objetivo es erradicar esta pobreza dándoles una vivienda digna. Me llamó la atención que están relativamente terminados, es decir, que los chicos se han preocupado por hacer investigación, por conocer el mercado y me parece muy valioso, inclusive tienen claro a nivel de números si el asunto funciona o no funciona. Me parece genial, generalmente uno cuando llega a ser un profesional no tiene idea de cómo hacerlo. Sea cual sea la carrera que uno elija, generalmente uno tiene su propio negocio, que es uno mismo, así sea que vayas a trabajar con alguien más o que vayas a montar tu propio negocio, o tu consultorio, siempre tienes que tener un poco de conocimiento y eso no se lo dan en la carrera de medicina ni en la carrera generalmente. Me parece esto excelente porque le ayuda a uno a tener bases desde el principio de cómo poder administrarse a sí mismo y sus bienes en este caso. Bueno, Duplex en realidad es un archivo grande que va a ser ofrecido para empresas que tienen archivos pequeños y no cuentan con el espacio para guardarlo. Entonces una empresa nos va a contratar a nosotros porque tiene un gran paquete de documentos que ya no está utilizando y ocupa por una cuestión de ley guardarlo en algún lugar. Nosotros vamos a ofrecer ese espacio, ese espacio va a tener las cualidades necesarias para que esos documentos estén en custodia de una manera responsable. O sea, sí encontré productos que verdaderamente eran innovadores, que no tienen, y eso es una cosa muy importante, no tiene que ser algo sofisticadísimo tecnológicamente de frontera para ser innovador. Eso es primera cosa clave. Después, proyectos interesantes, muy variados, sectores completamente diferentes, y eso también es bueno porque lo que permite es tener variedad y pensar en que hay oportunidades en un montón de áreas de negocio. Y lo tercera, me parece una iniciativa estupenda que la universidad se involucre en este tipo de programas para no vender solo la idea de que vas a estudiar para trabajar para alguien. Bueno, el proyecto es una empresa que se dedica a crear un sistema de ahorro de combustible que implementa el agua para separarla en hidrógeno y oxígeno. El sistema consiste en que obtenemos el hidrógeno, lo almacenamos, y lo podemos disponer para vehículos, para todo tipo de máquinas que funcione con combustibles fósiles. Entonces, bueno, ¿cómo ayudaríamos a la sociedad? Primero, que ya nos dependerían del combustible fósil, que está sujeto a fluctuaciones de mercado, a las subidas de impuestos, a que se está acabando. Entonces, bueno, con este ahorro que se obtiene por implementar el agua, también nos vamos independizando un poco. Eso se traduce en un ahorro bastante cuantificable para la sociedad, para cualquiera que lo implemente. Bueno, Sabora Altura es una empresa en marcha, que nos dedicamos a la producción, distribución y manufacturación de lácteos a base de leche de cabra. Son más de tres líneas de productos, siempre buscando darle un valor agregado en la parte ambiental y social de la zona norte también. La organización, la preparación de los mismos, el conocimiento que tenía en cada una de las áreas, eso fue lo que más me llamó la atención. que no estaban inventando, realmente hubo dedicación, realmente hubo empeño en desarrollarlos. ¡Gracias!